El Tribunal Superior de Justicia anula la ordenanza del taxi metropolitano de Valladolid. A partir del 17 de diciembre se hace efectiva una sentencia que surge tras la demanda de siete taxistas de la capital. Presentan un recurso hacia algunos artículos de la ordenanza. Probablemente su objetivo no fuera la anulación de la ordenanza. Por un defecto de forma, a falta de un informe, según la sentencia, no se anula la nueva ordenanza del taxi. El Ayuntamiento de la capital no va a recurrir y trabajan ya en una nueva ordenanza. Va a ser prácticamente similar a la actual. Únicamente vamos a aprovechar para modificar algunos artículos menores. Vamos a recabar el informe este que nos dice la sentencia que falta. Trasladan a los taxistas tranquilidad. Es un impas de unos meses en los que no podrán, por ejemplo, recoger y dejar clientes en otros municipios. Se anulan las paradas metropolitanas, los acuerdos alcanzados en tema de descansos o de exclusividad. Ahora va a suponer un parón de cuatro o cinco meses que esperemos se resuelva rápido. Los taxistas ahora estaban tranquilos, estaban trabajando a gusto y bueno, pues es un varapalo. La ordenanza del taxi metropolitano de Valladolid se aprobó en enero de 2018 tras tres años de trabajo.